Luis Hernández, el famoso matador, despertó el interés de Boca Juniors. Los argentinos consiguieron convencer a Luis con la simple idea de formar parte del vestidor junto a Diego Armando Maradona. No la pensó dos veces y se fue a Buenos Aires. Ya llegó el otro pájaro a Boca. En su partido debut consiguió anotar un gol que le daba el empate a los suyos mientras se enfrentaban a Colo Colo en Chile. Definió muy bien Luis Hernández, ante la salida de Arviza. Para su desgracia, el gol no sirvió más que para la estadística, pues perdieron el encuentro. Pero eso no impidió que Maradona quisiera festejar al matador llegando a Buenos Aires. El Diego fue el hotel donde se suponía debía estar Luis, llevando 20 prostitutas para festejar que había metido su primer gol con el equipo. Pero para sorpresa de Maradona, el matador no se encontraba en el hotel. Vaya formas de festejar las del Diego.